Hoy día lo que estamos viendo es la fiscalización de la ley de la carne que se encarga principalmente o solamente del ganado vacuno, la carne de novillo, ¿no es cierto?, de baño. No estamos fiscalizando ni bollo ni cerdo. Y en particular, como bien decía la ministra subrogante, estamos viendo que se cumplan algunos elementos bien concretos. Que no nos pasen un corte por un corte distinto, de manera tal de que cuando las personas vengan a comprar estén seguras de que hay detrás todo un trabajo que les permite saber que lo que están comprando es lo que dicen que están comprando, de manera tal de llevar a su mesa, a la parrilla, productos de calidad, certificados y con un origen y una pensabilidad conocida. Y muy importante, siempre, siempre comprar en lugares establecidos. Eso que compren en una camioneta que apareció por ahí o con algún vecino que tiene un animal, no. Todo tiene que ser procesado en una faenadora, en un matadero y tiene que contar con todas las condiciones de salubridad que corresponden. Así que, si usted ve algo muy barato en una camioneta, tenga por seguro que va a tener riesgo en su salud y no va a recibir probablemente la calidad que usted está pagando. La carne extranjera siempre tiene que estar sellada al vacío. Entonces, también es bien importante poder fijarse en eso, que esté con las condiciones de vacío adecuadas si es que es carne que proviene del extranjero. A diferencia de la nacional, que se vende abierta, además. Nosotros hacemos inspección todo el año. También, este año tenemos programadas más de 7.000, ya llevamos 4.000 y fracción. También tenemos algunas actas de denuncia y citación, que son las que corresponden a cuando algo no está muy bien. Hemos ya realizado 350 actas ya constituidas. Y lo hacemos en toda la cadena. En el matadero, faenadora, en el frigorífico, en los camiones de transporte, en los puntos de despacho, como acá de venta, en los supermercados, completamente toda la cadena. Así que, estamos muy satisfechos hoy día de lo que hemos podido observar. Gobierno de Chile Chile avanza contigo.